La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes del municipio y de la región que no han resuelto su situación militar a que lo hagan en esta Fuerza Pública que realizará incorporaciones en los próximos días. Señala la Fuerza Aérea que los exámenes que se requieren para ingresar a la institución los efectuarán en Río Negro gratuitamente. Este próximo 23 de octubre vamos a estar realizando una jornada de exámenes médicos totalmente gratuita. El proceso de incorporación también es totalmente gratuito. En la base aérea de Río Negro, los requisitos jóvenes que tengan entre 18 y 23 años, que no hayan prestado servicio militar, que no hayan definido su situación militar y que no tengan antecedentes penales. Pueden iniciar su proceso escribiéndonos a la línea WhatsApp 317-364-9685 o asistiendo el día de la jornada con su documento de identidad. Esta jornada se va a llevar a cabo próximo 23 de octubre a partir de las 8 de la mañana en la base aérea de Río Negro, Antioquia. Para quien desee incorporarse a dicha Fuerza Pública, recibirá además algunos beneficios. Los jóvenes que aún no son bachilleres van a tener la posibilidad de poder iniciar la validación de su bachillerato. Estos jóvenes durante su servicio militar tienen todas sus necesidades básicas suplidas, alimentación, vestuario, alojamiento, servicios médicos. Van a recibir una bonificación mensual equivalente a medio salario mínimo. También van a tener la posibilidad los jóvenes que quieran continuar su carrera militar. La Fuerza Aeroespacial les brinda todas las facilidades para que inicien su proceso, ya sea como oficial o suboficial. No pagan la inscripción y los jóvenes que reúnan los requisitos y queden seleccionados para cualquiera de las dos escuelas, se les hará un descuento muy especial. Entonces, ahí está esta gran invitación. Estamos en la incorporación del cuarto continente del 2023, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de octubre. Este próximo 23 de octubre, entonces, los esperamos en el Comando Aérea de Combate número 5, en el municipio de Río Negro, Antioquia. Quien desea obtener mayor información, se puede comunicar a la línea WhatsApp 317-364-9685.